Vamos, música, señoras y señores, déjenme un sonrecito, vámonos que nos vamos con la monta, todo lo que ya fue romper el loco y viene a ser los honores, Arlon, Arlon Virgen, señoras y señores, para todos ustedes, todos ustedes, señores y señores, dedíquenle a la monta, dedíquenle a la monta, señoras y señores, para todos ustedes, ahí lo tenemos, el jinete más pequeño de todo el mundo, eso, eso, y cara, esto como que no sabía bailar, Necesito una bailadora, ahí lo tenemos, señoras y señores, yo mejor me hago para acá, me voy a salir para afuera, no es que le tenga miedo al toro, sino simplemente es precaución, nos vamos con la primera de compromiso, que se abran los puertos, señores y señores, listo el toro, bien apretado, todo lo que ya fue romper el loco Morales, Arlon, del Estado de Jalisco, del Meritito, todo lo que fue aquí en Jalisco, señoras y señores, No le pierdan lujo a la monta, que será una monta, sumamente, extraordinaria, vamos a ver que le depara el destino, apunta de abrirse el cajón de la rueda y la forzuna, vamos a ver este señor, en este tolazo, señoras y señores, metiéndole la mano entre el cuero y el pretón, entre el pretón y el colo, señoras y señores, La fuerza muera por la fuerza bruta, fuerte, señoras y señores, a memoria purísima, el jinete, Arlon, Arlon, se va, se va y se fue, señoras y señores, fuerte el aplauso, realmente un toro, sumamente extraordinario, señoras y señores.